Y sí, ya pasó el 7 de agosto, día en el que se conmemoraron los 200 años de una batalla tan importante para nuestra historia. Pero, ¿no creen que sería interesante seguirnos enterando de algunos detalles de la época y de otros sucesos que ocurrieron años después de 1819? Muchos piensan que la independencia llegó el 20 de julio y otros piensan que fue nueve años más tarde, el 7 de agosto, pues ninguna de las dos tesis es verdadera. Los españoles estuvieron en nuestro territorio hasta casi 1821, cuando las tropas se rindieron ante Bolívar y se fueron de la Nueva Granada. Por eso, hoy vamos a enterarnos de qué sucedió luego del 7 de agosto, cómo se celebró esta victoria, cómo cambió el gobierno, qué ciudades seguían bajo el dominio español y por qué. La noticia del triunfo de la batalla de Boyacá llega rápidamente a Santa Fe y ante el temor y el sufrimiento por la reconquista española, esta buena nueva no podía ser mejor recibida. Los españoles presentes en la capital del virreinato, al enterarse de la derrota, huyeron junto al rey y dejaron sus armas en varios cuarteles cercanos. Bolívar llega a Santa Fe tres días después de la batalla de Boyacá y los habitantes lo reciben con regocijo y agradecimiento. Ya no se escuchan llantos ni se ven heridos por las calles, ahora se escuchan risas y manifestaciones de contento. Por eso, el Libertador dispone el 15 de agosto una fiesta solemne en la catedral en acción de gracias por la victoria conseguida. Y el 28 de septiembre los santafereños le preparan una función triunfal en la que le rinden homenaje junto a Anzuategui y Santander en un evento que termina en fiesta comunal. Pero ahora la pregunta es quiénes componen el gobierno de la Nueva Granada teniendo en cuenta la victoria reciente. Como tal, no hay gobierno. ¿Qué va a pasar después de la victoria en Boyacá? Se va a crear un gobierno para la Nueva Granada. Entonces, una de las primeras medidas es entrar a Santa Fe, reorganizar las instituciones republicanas. Allí se va a acudir a la élite santafereña y algunos de los líderes políticos y caudillos militares que venían del Casanare. Pero además va a ocurrir una cosa muy curiosa desde nuestra perspectiva y es que, siendo la Iglesia un actor muy importante en el sistema político colonial y en el momento de la ruptura, pues también hay un esfuerzo de integrar a la Iglesia el proceso de independencia, de la creación de una república. Entonces Bolívar va a entablar diálogos con el clero, una buena parte del clero que se había ya desde 1816 opuesto a la independencia. Se acerca a personajes tan importantes dentro de esta institución como Rafael Lazo de la Vega y allí entonces también va a buscar el apoyo de la Iglesia Católica en la construcción de la república. Ahora, igual lo que se iba a hacer era integrar al gobierno que surgiera de Santa Fe a lo que se había creado en Angostura. Pero el problema era que Angostura no era suficiente y lo que va a venir en los dos años siguientes, tres años siguientes, es la planeación y ejecución de un proyecto que ahora sí permita la creación de una república más estable que entonces tomará forma en el Congreso de Cúcuta y en la Constitución que allí se va a redactar. ¿Quiénes van a salir en este sistema como gobernantes o de este Congreso como gobernantes? Muchos neogranadinos, personajes como Francisco de Paula Santander, el mismo Antonio Nariño que va a ser un personaje destacable. Los gobiernos se empiezan a conformar y se preparan para los próximos enfrentamientos, ya que no todas las tropas patriotas aún abandonan el territorio. Para Bolívar era importante librar batallas en otros territorios como Perú, en donde se concentraban gran número de realistas que amenazaban volver a la Nueva Granada o incluso expandirse a países del sur como Argentina y Paraguay. Por eso debe empezar a planear todo un recorrido en el que haga presencia en los departamentos que hoy conocemos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde aún habían realistas y así mismo en gran parte de la provincia del Atlántico. Es por ello que entre 1819 y 1821 se libraron campañas en Venezuela, donde aún habían algunas provincias bajo el dominio, y en los territorios del Cauca. Pero, ¿por qué razones particularmente de estos territorios se guían bajo el dominio español? Hay ciertos sectores de la población que están de acuerdo con el proyecto realista, como por ejemplo ocurre mucho en el Cauca y el actual departamento de Nariño, donde hay una fuerte cantidad de población indígena que se opone a los independentistas. Ahora, eso no explicaría enteramente por qué están todavía bajo el yugo español. Esto se debe en parte a que la campaña de 1819 es una campaña que se concentra en Bogotá, que se concentra en la sabana de Bogotá, y a partir de allí se tendrá que dar el proceso posterior de independencia de los otros territorios. Ahora, para considerar la situación de la población indígena realista, también tendríamos que decir que la guerra de independencia, nosotros hoy, por como la conmemoramos, por como la entendemos como naciones hispanoamericanas, la vemos en cierto sentido de una forma maniquea, los buenos y los malos, y la causa independentista es presentada como buena, mientras que la causa realista es vista como mala. Pues ciertamente hay muchos más elementos que confluyen en el proceso de independencia, y no es una cuestión de buenos y malos, y aquí van a darse también elementos sociales. ¿Quiénes lideraban el proceso de independencia? Pues buena parte de los criollos, que antes del proceso de independencia, eran los que se habían encargado de administrar el sistema colonial. Y para los indígenas, por ejemplo, o para alguna población esclava, afrodescendiente, el rostro de los criollos es el rostro de la gente que a ellos los explotaba, y por eso van a reaccionar contra estos independentistas. No es que el indígena sea premoderno porque está aferrado a la corona, a la imagen de un rey, sino que también entiende el mundo desde sus propias dinámicas y perspectivas. Sin embargo, para terminar finalmente con el dominio español, no emprenden las mismas batallas sangrientas que entre 1810 y 1819 se libraron. Morillo y Bolívar llegan a un acuerdo en 1820 en el que la guerra se regula. Se va combatiendo por terrenos y poco a poco, conforme se avanza en el territorio, se va llevando la idea de institucionalidad republicana. Esta idea de la nueva república se propaga incluso a otros países, principalmente las potencias europeas y los Estados Unidos. En 1825 hay una fuerte campaña internacional por conseguir reconocimiento diplomático de la Gran Colombia, como en ese momento ya se llamaba, por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y el Vaticano. Siendo este último actor muy importante por su poder político en ese momento y además por la gran acogida del catolicismo en el territorio americano. ¡Gracias! ¡Gracias!